Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Final Fantasy 7 Playstation. Venga, vamos con la trexésimo segunda parte de la guía y si recordáis del vídeo anterior, lo que hicimos fue conseguir el chocodo dorado y, por ende, todas las materias especiales. Hoy lo que vamos a hacer va a ser la última parte opcional antes de volver a lo que es la trama principal del juego. Luego ya haremos otras cosas, como por ejemplo conseguir el último límite de Cloud, el unirátigo, o incluso las almas finales, pero eso ya lo dejaremos de cara al tercer CD. Hoy lo que vamos a hacer es visitar una zona que se puede visitar más adelante en el tercer CD, pero ahora aprovechando que tenemos el chocodo dorado, la vamos a visitar ahora. Y esta zona es esta de aquí. Es el llamado Bosque Antiguo. Este bosque, que está aquí, cerquita del Cañón Cosmo, es un bosque que está oculto, no se puede acceder de ningún modo, hasta que al principio del CD3, cuando vences a arma última, el último sitio donde luchas es aquí. Y al morir, crea un cráter que da acceso a este bosque. Puedes llegar a este bosque a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, ya que tenemos el chocodo dorado, vamos a hacerlo ahora, porque este bosque esconde bastantes cosas interesantes. Como por ejemplo, una materia de invocación muy potente, una arma para Cloud de crecimiento triple, y otras materias muy interesantes, como digo, ¿no? Bueno, vemos aquí que hay un conjunto de ranas, ¿vale? Hay ranas pequeñas y ranas grandes. Pues bien, cogemos la rana pequeña, y ahí también, ya veréis, que hay plantas carnívoras, ya sean de estas que están en el suelo, abajo, o de estas que están colgadas. Las que están colgadas, si pulsamos el cuadrado, volvemos al inicio de lo que es el bosque, de la pantalla, y aquí podéis leer las instrucciones, ¿no? Puedes lanzar insectos y sapos pulsando seleccionar, ¿vale? La reacción de los insectos y sapos varía depende de donde los lances. Si los lanzamos en esas especies de recipientes que había colgados, crean un tapón, y puedes pasar por encima, ¿vale? Sube el nivel Cloud al 49. Pues, como iba diciendo, ¿no? Los pones a estos recipientes y te van creando un caminito. Entonces, entonces, tienes que ir rápido, ¿eh? Si no, no puedes pasar al otro lado. Pasamos la lengua, y vamos al otro lado, porque aquí hay un arma para Red 13, el clip de pistola. Vamos a la siguiente zona. Aquí en esta zona, más de lo mismo. Cogemos una rana pequeñita, saltamos hacia arriba. Dejamos la pequeñita aquí, y seguimos. ¿Vale? Ahí hay una materia que es fulminada a todos, ya la cogeré después. Y ahora lo que me interesa es subir por esta zona de aquí. Dejamos el sapo grande, ¿por qué? Pues porque el sapo grande, mirad, si nos quedamos quietos cuando acaba, nos lanza. Ahí está. ¿Qué es esto de aquí? Esto es una bolsa con miel. Porque hay moscas alrededor. Y a esta bolsa con miel les gusta a las plantas carnívoras estas. Así que se la soltamos, se cierra, y podemos coger la materia. ¿Vale? Entonces, ahora volvemos a coger. Vamos a hacer el proceso. Pero aquí. Venga, esperamos. ¡Pum! Ya está. Seguimos. Y llegamos a lo que es la última zona. ¿Vale? La última zona. Que ya veis que es muy cortito, ¿no? Esto... Del bosque antiguo. Pero bueno. No deja de ser interesante. Mirad. Ponemos una rana aquí. Otra aquí. Y subimos la lengua. Adiós. Llegamos a otra zona, que son los árboles. Bajamos por aquí. ¿Por qué? Pues porque por aquí... Volvemos a esta zona de aquí, que es el aro que tiene el aro de Minerva. No pudo subir, así que tendré que volver a ir por allí. Pero bueno. Dejo la rana grande, el sapo, y espero otra vez. Venga. Ahí está. Ahí está. Ahora luchando, me he dado cuenta que Barret, el otro día, llegó al primer límite de nivel 3. Haz del satélite. Yo dije que era el segundo de nivel 2. Y no. Mentí. Era el primero de nivel 3. Y ahora cuando ha llegado al límite y veía que no era el... Haz del satélite y digo... Ostras. Que era el primero de nivel 3. Pensaba que era el segundo de nivel 2. Y no, no. Bueno, no pasa nada. Pues se cambia y ya está. Venga, volvemos arriba a los árboles. Ahí está. Y ahora vamos a dar un pequeño rodeo. Pero bueno, vale la pena, eh. Mirad. Si vamos por aquí... Bajamos por aquí y subimos. A ver, ha de haber un punto donde suba. Ahora, suba por las lenguas estas, ¿vale? Llegaremos aquí que hay la materia tipón. Que no es tipón, es tifón. Pero bueno. Subo por aquí arriba. Y ahora bajaremos por aquí abajo. La materia tipón es otra materia de invocación. Bastante potente. Es de viento. Pero ya, como ya tenemos la de los caballeros, la mesa redonda, pues... Bueno, llegamos aquí y dices, vale, ¿y ahora qué? Sube el nivel barret al 48. Vale, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora hay que solucionar un pequeño puzzle. Tenemos aquí dos ranas. Pero bueno, cogemos una y ya está. Ahí hay miel, ¿vale? Así que la vamos a coger y la vamos a tirar para que la coma la planta carnívora. Bien, ¿esto qué pasa? Que ahora puedo pasar por aquí, volver atrás. Y hay que ir rápido, porque si no... Aquí hay una rana. Un sapo que... Vale, se la ha comido. Así que dejo el sapo por aquí. Más que nada porque aquí hay una pequeñita. Y puedo usarla para pasar por aquí. Pero bueno, daba tiempo, ¿eh? Si hubiera ido rápido... Bien, ahora que tengo el sapo... Lo voy a poner aquí. Y ahora espero. ¿Por qué? Pues porque ahora cuando se lo trague el sapo... Me llevará hasta la otra banda. Y ya nos habremos pasado el bosque antiguo. Ya esta es la última... Es el último puzzle. ¿Vale? Venga. Entonces, ¿qué hay aquí dentro? Pues mirad. Mira, sube nivel Zid al 49. Pues ahora sí. Mirad. Aquí dentro de este cofre está... La apocalipsis. La apocalipsis es un arma para Cloud... Que tiene crecimiento triple. Y aparte es más potente que la que tengo. Lo que pasa es que tengo que sacrificar un montón de ranuras. Tiempo, efecto añadidos... Corte doble, contener... Un rámpago, todos. Es que me sabe mal porque el tiempo, efecto añadidos... Que me va genial para los enemigos. Porque los paralizo. Y me los puedo eliminar mejor. Bueno, a ver. Tenedla en cuenta. Sobre todo para... Si queréis subir materia rápidamente. Pues... Que lo sepáis. ¿Vale? Porque... Estas materias de crecimiento... Estas... Armas de crecimiento triple. Van muy bien para crecer materia rápidamente. Y ahora de cara al tercer CD en el cráter del norte. Pues ya veréis. Ya veréis porque las voy a usar muchísimo. Y aquí hay otro cofre. Que tiene... Un elixir. Ya está. Y con esto... Mira, sube Nevercloud. Ya, al 50. Y bueno, como me voy diciendo. Hasta aquí... El bosque antiguo. Cortito, ¿eh? Cortito, igual que el vídeo. Vídeo cortito y de fácil digestión. Vamos al viento fuerte. Y ya vamos a ir... Hacia el siguiente punto donde sigue la trama. Después de hacer la aventura de Butai. De ver el flashback secreto de Nibelheim. De conseguir el chocobo dorado. Y... El bosque antiguo. La historia continúa... En... Ciudad cohete. Así que voy a dejar... Viento fuerte aquí. Voy a... Dejar el chocobo aquí también. Y... Voy a guardar. Voy a guardar. Y lo dejaré por aquí. Como digo. Vídeo cortito. Fácil digestión. Nada pesado. Y en el siguiente vídeo. Pues... ¿Qué pasará en Ciudad cohete? Bueno. Ya lo veréis. Pero aquí... Fit... Tomará un... Un papel importante. Y... Bueno. Se va a alegrar muchísimo. No digo más. Nos vemos en la siguiente parte de esta guía del Final 7. Hasta entonces. Chao. Chao.